De tono a las campañas, lamentablemente no es con propuestas, sino con insultos. El Comité Directivo Estatal del PAN ha presentado 71 quejas ante distintas instancias por presuntos actos irregulares en época electoral. Gerardo Turjillo Flores, dirigente estatal de Acción Nacional, señaló que 60 de estas denuncias han sido hechas ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el propio INE, el Instituto Nacional y el Tribunal Estatal Electoral, así como también en el Tribunal Federal del Poder Judicial. De estas 60 denuncias, 22 ya fueron concluidas, aunque las autoridades electorales le han dado la razón al PAN solo en dos, ambas relacionadas con la publicidad colocada por el candidato de la coalición Priver de Panal a la Alcaldía de León, José Ángel Córdoba Villalobos, en las estaciones de transferencias del Sistema Público de Transporte. Aunada a estas, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales hay otras 11 denuncias, según dio a conocer Trujillo Flores, quien resaltó la presentada en contra de la delegada de Sede Sol en Guanajuato, Claudia Navarrete Aldaco, por un presunto mal uso de recursos públicos. Ahí en la conferencia de prensa estuvo presente también Ruth Lugo Martínez, la candidata panista a la Presidencia Municipal de Guanajuato, y al término de un acto de campaña encontró a encuestadores de la Sede Sol, quienes interrogaban a diversos ciudadanos sobre si conocían o no los beneficios que han recibido a través de programas sociales. Escuchemos lo que se planteó en esta conferencia de prensa del PAN. Y en este cuestionario tenemos también el audio, que se presentó como prueba, en donde la encuesta era, ¿sabía usted que el presidente Peña Nieto le hizo el apoyo para que le llegara a usted una televisión a su casa? ¿Sabía usted que el presidente Peña Nieto ha sido el impulsor de los programas sociales que usted recibe continuamente, cada vez? En ese sentido es, y en ese sentido fue el posicionamiento. En otro orden días, después de que las autoridades municipales no atendieron las peticiones de los habitantes de las colonias,